y su prometida así que vamos a festejar ya tengo aquí las copas las copas vamos a brindar con tequila ando un poquito como ronquita como no sé, ando un virus aquí en la isla miren la razón por qué amo la cocina estoy haciendo tortillas hechas a mano, tengo caldo de camarón y estoy haciendo tortillas hechas a mano la carne, los frijoles, el arroz y acá está la tortilla, echándole más acá así es que estoy aquí, miren, déjenme enseñarles, déjenme enseñarles a ver si puedo, a ver si puedo bueno, acá a ver si, malita, anda malita anda malita, miren miren, 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 así se echa la tortilla me quemé ya, me quemé, ahí está la tortillita amo hacer tortillas, no saben cómo lo disfruto porque saben bien ricas aquí tengo ya mis tortillas calientitas, aquí estoy haciendo unas quesadillas ahí se ven las quesadillas, ¿quieren más mi amor? mi hijo está feliz porque se comió tres quesadillas de que mami le preparó y aquí se conservan calientitas, ahí se conservan calientitas así es que miren, ahí están todas piezas pero saben bien ricas, bien ricas vamos a seguir esperando a Pedrito que llegue para brindar con mi botella, ahí le va la botella aquí está, vamos con risata la risata que me compró mi primo no me la he acabado me acabé la mitad ya ando ronca con su, me estoy levantando las cuatro en la mañana, no sé por qué se me volteó, se me volteó a lograr cocinando lo que me gusta, carne, pescado, frijoles negros arroz, arroz turco, agua para la tortilla voy a hacer tortillas, voy a hacer tortillas de maíz a tortillar, a tortillar miren estoy torteando porque me gusta tortillar a veces aquí en Hawái no hay tortillas así que miren estoy festejando a mi amigo Pedrito porque se casa y le hice una comidita con tortillas hechas a mano no cualquiera tortea en México en Hawái así es que ya casi está casi está por llegar mi amigo con su novia y yo estoy haciendo estas deliciosas tortillas le estoy enseñando a mi hijo no más que qué creen olvidé ponerle sal pero no importa porque el queso los hace como más miren aquí ya llevo dos no más porque no voy a empezar ¿cuándo hablaste aquí? corte corte mi hijo pues yo ya empecé con las tortillas como que vas a regresar a trabajar ya los frijoles están ricos a tu novia le gusta la carne ya están las tortillas aquí estoy torteando un día del año mira cómo están mis manitas aquí vamos a brindar porque se nos casa Pedrito aquí le torteamos bueno yo le torteo ya les enseñé todo lo que le conté cociné a mi Pedrito porque yo quiero mucho Pedrito él sabe allá acá que me acuerdo este video papá YouTube al estrellato al estrellato a ver aquí aquí le estoy preguntando a la novia qué le dio para que conquistara este hombre le digo que cualquiera se enamora de este hombre estoy casada y enamorada Pedrito acá la Eva no quiere salir porque está como apenas a ver Pedrito dales el secreto qué tuvo la mujer para que te conquistara porque no se te quería casar con nadie no sé qué me dio todas mis amigas andaban babiando Mónica te lo ganaron acá está la princesa ¿quieren el tío o no? eso acá está la pu... no ahorita no se las enseño hasta al final para que te queden con las ganas porque vamos a brindar por mi amigo Pedrito mi amigo miren ¿saben por qué quiero mucho Pedro? porque cuando yo viví depresión él me apoyó él me apoyó no ya estoy curada mi amigo estoy tomándome si estuviera tomando medicina no puedo tomar licor porque se apendeja uno más tengo seis meses limpia nada de droga mi hijo ni nada estoy bien cuerda porque miren me acaban de... le estoy platicando de una corrida que me dio acá una persona y... y... y nomás dos noches le lloré nomás dos noches acostada y dos días sin bañarme y papo en el tercer día a la fregada ¡reviví! señal de que ya no tengo depresión porque si no hasta ahorita estuviera llorándole porque era un gran amigo que yo quería mucho pero pues las viejas celosas aquí en la isla todo el mundo está celoso de los hombres no sé uno no puede ya tener amigas aquí en la isla ni amigos ¿sabes? Eva ¿eh? ¿qué dijo Pedro? Eva así es que Pedrito dinos mi hijo ¿cómo te conquistaron? dile a Mónica dale dile a Mónica ¿qué? ¿qué le vistes a esta a esta mujer que yo no la voy a televisar porque Mónica te vas a quedar con las ganas de verla no sé si la suba porque maybe se la bajan a Pedrito ¿qué le vistes a esta mujer? ¿qué le vistes a esta mujer? muchas cosas un estuche de monería o sea casi parecida a mí casi parecida a mí bueno no sé si sea tan parecida a mí tortea a mi hija porque yo les demostré a mi canal que torteo o le tortea los cachetos una de las dos cosas a ver Pedrito bueno sigo yo yo le deseo a mi amigo que sea feliz que la ame mucho y que sean honestos los dos nada poner cuernos ni uno de los dos porque ya se jodió el matrimonio cuando son infieles ya valió cacahuate mejor antes de ser infiel mi hijo te lo veo aquí porque los hombres mexicanos son cabrones ¿es verdad? antes de ser infiel mi hijo muérdase para que le duela porque así nos duele cuando nos ponen los cuernos entonces eso debe de hacer Pedrito mi hijo lo vas a hacer o sea dudo que seas infiel si te lo hagas salud a pesar verde que te duela y eso amigo te va a hacer eso va a hacer que circule la sangre el cerebro eso eso va a hacer que le circule la sangre el cerebro a Pedrito y no le sea infiel nunca en el matrimonio porque como va a circular la sangre es que muchos hombres que son infieles no les circula el pinche el sangre en el cerebro vale les vale conoció mexicano que me dice ay yo si yo si le soy infiel a mi esposa porque nomas entro y salgo entro y salgo le dijo y te gustaría que tu esposa le entrara y le saliera se me quedo viendo o sea porque nomas los hombres y no las mujeres ¿sabes? y se me quedo viendo como diciendo le dije te di donde más a ver entonces es bien importante ser fiel me dijo mira yo me ves toda loca bailando pero yo mi gringo hasta con los ojos le soy fiel y 19 años ya vamos para 20 y puedo decir con mucha honestidad nunca le he sido infiel a mi esposo y mi viejo también porque ya le dije a mi viejo si me llega a ser infiel baby que chingo te quito todo hasta el niño y ese secreto o sea ser fiel honestos porque si vas a ser infiel mi hijo estás contaminando el cuerpo de tu esposa tanto espiritual como energías negativas que vas a agarrar de la otra mujer interna o sea tú dices ay me baño y me lo limpio no mi hijo vas y se lo o sea tu cuerpo el cuerpo de ella es sagrado en ese caso no se casen ni no firmen ni no juren para que se contaminen pero como van a cerrar el acto matrimonial así un círculo donde prometes con con muchos huevos que vas a hacerle fiel es 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 como respetar su cuerpo y si no no lo vas a hacer no te casen mi hijo anda de piruja ahí por toda la pinchita como ando en todos los mexicanotes por eso me corren porque no tengo pelos en la lengua no no es lo que es mi punto de vista o sea en el matrimonio hay crisis eh me ha tocado en esos 20 casi 20 los voy a invitar todos a mi boda voy a hacer un pinche si llevo a los 20 años porque dicen que la isla todo el mundo se divorcia y uno está en crisis o sea uno tiene crisis pero uno de los secretos que nos ha funcionado mi esposo y yo que cuando estamos en una crisis pedimos ayuda matrimonial y en 20 casi 20 años que ya voy de casada hemos tenido dos crisis y ahorita estoy en una crisis que estamos tomando terapia matrimonial y nos está ayudando porque nos dimos un beso y eso o sea cuando hay una crisis y estén peleando uno de los dos tiene que tener el cerebro más fuerte con más oxígeno y salirse váyanse a caminar o a tomar un té y ya cuando se baja el coraje porque somos imperfectos y el pinche coraje nos gana a veces entonces si se quedan los dos peleando y peleando y peleando no va a funcionar el matrimonio uno de los dos tiene que huir por un ratito porque el diablo así trabaja el diablo así trabaja entonces uno de los dos uff acá dan casi siempre yo me voy o el se va cuando tenemos un pleito o algo así y ya con los años vas aprendiendo ok un pleito un pleito entonces este lo hablan y después se desculpan sorry y cositas siempre es bueno tener una casa con tres cuartos para que se vayan al otro cuarto a dormir y un día me le fue a mi viejo por una semana al otro cuarto me dijo es la verdad y ya después me andaba buscando y ya me trajo mi cuarto ya se puede imaginar lo que pasó pero el primer año ella tiene muchos problemas gracias por la buena suerte no es verdad es que es la adaptación es la adaptación hay muchos problemas o sea discusiones que ah mija ah no te entescas si pasan el primer año si pasan el primer año ya la hicieron pero el primer año es lo difícil a pesar de que hay mucho ánimo es muy difícil el primer año la adaptación especialmente a ti que te vas a andar como la húngara se la van a llevar como las húngaras a la pobre se enamoró no quiero decir porque me lo pueden secuestrar no creas que lo lanzo en vivo así que vamos a brindar ay ya me la acabé con nosotros ya hable y hable ya estoy peda pinche pedrito ya me la acabé vamos a brindar salud aquí les presento la novia a la afortunada miren es filipina china y japonesa está combinada no es bien mexicanota de finis arizona muchas bendiciones que Dios los bendiga gracias les voy a mandar mi buena energía 20 años voy a cumplir hijo de la madre son muchos tiempo para cambiar le digo a mi esposo time for shame y saben que dice mi esposo no si estuviera aquí y dijera no porque soy una buena esposa toda loquita pero soy buena y y y y y y